Hola queridos amigos, en el Polideportivo Callao se disputó el taekwondo en donde Venezuela estuvo presente con 7 atletas, destacando la participación de Joandri Granado, quien le ganó al medallista olímpico Luis Pied. El taekwondo venezolano cerró su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con presencia de 7 deportistas, donde la mejor posición la obtuvieron Carolina Fernández en el más 67 kilogramos y Joandri Granado en menos 58 kilogramos, tras ubicarse ambos en el quinto lugar. Con un gran esfuerzo participando en estos Juegos Panamericanos, sin embargo no se puede pretender la participación en estos Juegos Panamericanos sin la debida preparación. El nuevo reglamento exige que sin preparación no hay ninguna posibilidad de que podamos tener algunos resultados. Sin embargo era importante asistir para nosotros, retroalimentarnos un poco con las nuevas técnicas, con las nuevas visiones. Tenemos cuatro años sin participar en eventos que no son del ciclo olímpico, eso por supuesto nos dio una gran desventaja que es estar de último en el ranking mundial. Por su parte Carlos Rivas en menos 80 kilogramos obtuvo la octava posición y finalmente Luis Álvarez más 80 kilogramos, Virginia Delán menos 49 kilogramos, Adriana Martínez menos 57 kilogramos y Adanis Cordero menos 67 kilogramos finalizaron sus actuaciones en el noveno escalón. Ahora los criollos deben enfocarse en buscar su cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para ello deben clasificarse el próximo año en el mes de marzo en Costa Rica. Reportó para Punto Olímpico Milagros Rodríguez.